Hola chicos, vamos a ver un ejemplo de combinatoria y vamos a ver que dice el problema, en una carrera donde participan 12 felices caballos y Winnie, aquí está Winnie, de cuantas maneras diferentes se pueden repartir los premios, los cuales son la medalla de oro, la medalla de plata, la de bronce y una salchicha, sabiendo que Winnie ganará la salchicha y que cada participante solo puede ganar un premio, entonces toca poner las ideas en orden y del problema pues sabemos que hay 4 premios y que Winnie ganará uno de ellos, o sea la salchicha, pues que nos queda, que solo hay que preocuparnos por cómo repartir los 3 premios que restan entre los 12 felices caballos. Y ahora lo que toca es hacernos las dos preguntas, ¿importa el orden? ¿Se permiten repeticiones? Empezamos por notar que como solo pueden ganar un premio cada caballo, pues entonces no se admiten repeticiones. Luego, como los premios son diferentes, o sea medallas de oro, plata y bronce, pues sí importa el orden, no es lo mismo ganarse una medalla de plata que una de oro al no ganarse nada, ¿verdad? Entonces ahora lo que toca es recurrir a la tabla que nos dice qué fórmula usar. En nuestro caso no se admiten repeticiones y sí importa el orden, por lo tanto voy a utilizar esta fórmula de aquí. Y pues bueno, antes de usar la fórmula seleccionada tenemos que decir quién es N y quién es K. Recordamos N son todos los elementos disponibles y K los que vamos a seleccionar. Nosotros tenemos 12 caballos y de esos vamos a premiar a 3, entonces N es 12 y K es 3. Ahora sí vamos a proceder con la solución. Dijimos que la fórmula que habíamos seleccionado era esta, vamos a aplicarla. Muy bien, entonces es N factorial entre N menos K factorial. Sabemos que N es 12 y abajo vamos a tener N menos K factorial y esto viene siendo 12 factorial sobre 9 factorial. Recuerdo que 12 factorial es multiplicar los naturales menores que 12, aquí están. Y 9 factorial también multiplicar los naturales menores que 9. Y ahora vamos a eliminar lo que está arriba y abajo, o sea el 9 factorial se va con la colita del 12 factorial. ¿Qué me quedó? Pues lo que me sobrevivió fue únicamente 12 por 11 por 10. Entonces el resultado de esto es 12 por 11 por 10 que resulta ser 1,320. 1,320. Y listo, de esta manera concluimos que hay 1,320 maneras diferentes de repartir los premios. Y ya terminamos chicos. ¡Nos vemos!